Cuentan que cuando el Pío Valdés ordena la primera carga del día, inmediatamente la tropa mambista comienza sus labores. Son ellos, esos que con una sonrisa les regalan los mejores colores al amigo arcoíris, porque a pesar de su corta edad le imprimen verdad y interesa a esta obra de la revolución fruto de la batalla de ideas. El Seminternado Abuel Santa María Cuadrado en Amancio es centro de referencia por más de 10 años consecutivos. Hoy día abre sus puertas a docentes en formación, así como a profesores y instructores de arte. Llegar a esta escuela manciera imprime compromiso. Ser como el Che es la premisa del que hace el diario. Hacer la realidad es el objetivo de educadores y educadores.